Chica, así que me dicen de este suéter, vean qué diferente es Cuello Upe Ya saben de quién es, ¿verdad? Tommy Hilfiger Lo tienen por $30 dólares ¿Qué tal este pantalón de mezclilla? Tommy Hilfiger Por $25 dólares Este pantalón de la marca Kenzie Debajado a $15 dólares Miren esta blusa, camiseta que es, qué bonita En $13 dólares Miren su brillo Este pantalón Calvin Klein Por $18 dólares ¿Qué tal esta falda? Por $20 dólares Plisada Esta de la marca Cliché Pero vean cómo tiene brillo la tela La tienen rebajada a $13 dólares Esta de la marca Tahari Es como de gamusa, está muy suavecita La tienen rebajada a $11 dólares Esta es una falda muy larga En $9 dólares Esta falda de mezclilla, chicas Por $15 dólares De la marca The Jeans Y esta cuesta $10 dólares Vean con estos botones aquí en frente Y es larga Y vean aquí hay otra Es muy parecida Diferente estampado Esta cuesta $9 dólares También trae estos botones Y una abertura en frente También es larga Bueno y ya por último en faldas Esta es una Tommy Hilfiger Deportiva en $15 dólares Chicas aquí tenemos esta Tommy Hilfiger En $15 dólares Y aquí hay otra Cuesta lo mismo Y esta Esa está bonita Es como blusa sudadera Más o menos Tommy Hilfiger En $13 dólares Y aquí tenemos más Tommy En $15 dólares Vean esta Es diferente Yo creo que tampoco $13 dólares Cuesta esta ¿Qué tal está Michael Kors? Vean esto Con estos dots Con estos dots de metal En $25 dólares ¿Qué me dicen de esta Calvin Klein En $17 dólares? ¿Qué tal? Chicas aquí tenemos este DKNY Rebajado a $30 dólares Miren con estos solanes que tiene aquí abajo ¿Y qué tal esta chamarra de la marca Londres? Aquí está su hoodie Está bastante gruesa Y vean de $80 la tienen rebajada a $50 Este vestido lo tienen rebajado a $20 Es un Tommy Hilfiger Vean su manga es como holgada Bastante floreado ¿Y qué tal este chicas? Es un Calvin Klein Lo tienen en $30 Y bueno chicas en vestidos no hay muchos La mayoría que tienen ya se los mostré en videos anteriores Pero este es diferente Este no lo había visto Este es un Calvin Klein Vean es como tipo deportivo Yo pienso que para usarse con unos tenis o unos zapatos bajos $30 Tiene su cinturón Vean tiene botones todo lo que es el frente Aquí está este Tommy Hilfiger Por $20 Deportivo ¿Qué tal esta blusa chicas? Cuesta $15 Y que me dicen de esta otra Vean con estas perlas aquí al frente Cuesta $14 Chicas esta es una que es En $27 Tiene su pudi Vean lo que me gusta Es que tiene su nombre En todo lo que es la manga Vean tiene un poco de brillo Vean este que bonito chicas Este es un Tommy Pero es como de red O de malla la tela Vean como tiene su nombre aquí en la manga Y cuesta $20 $20 $20 cuesta Vean tiene su hoodie Está muy bonito este Tommy Vean aquí tenemos otro Tommy Sudadera con este tipo de cuello Y este cuesta $25 Vean aquí tenemos esta blusa De manga larga También es una Tommy En $13 Me gusta este corazoncito De Tommy con amor Está muy bonito también Y vean aquí esta otra Tommy De $25 Este es un suéter Con estas pequeñas piedritas En todo lo que es el diseño Y qué tal este vestido chicas Es un Calvin Klein Es tejido Vean con esto aquí en lo que es la cintura Oh vean lo tienen rebajado a $15 ¿Qué tal esta blusa chicas? Calvin Klein Por $25 Vean este diseño que tiene en la cintura Muy bonito Que se ve con ese diseño ¿Qué tal este suéter chicas? Es un Calvin Klein Por $19 Y vean atrás Estoy viendo uno negro Vean este negro cuánto brillo tiene Esta es la marca Y lo tienen en oferta Por $11 Pero me gusta todo este brillo Que tiene su tela Vean Tejido ¿Y qué tal esta chamarra de mezclilla chicas? La tienen rebajada a $17 Es de la marca Democracy Vean chicas Qué hermosa chamarra Guess Con borreguita Su cuello de borrega Acolchonada por dentro No sé No sé Esta me parece que es de hombre No sé Me da la idea De que es de hombre En $50 Sí Porque dice Small Y está bastante grande Para hacer de mujer Pero está muy bonita Vean cómo está Acolchonadita Vean chicas Este suéter Rebajado $25 Es un Tommy Y qué me dicen De este suéter Blusa También Vean Estas piedritas Que tiene aquí Estos cristales Y aquí le cuelga Está muy bonito Lo tienen rebajado A $15 Y qué tal Este suéter Muy juvenil En $10 ¿Qué me dicen De esta blusa Chicas Vean qué bonita Con estas perlas Aquí en el cuello La tienen rebajada A $8 Es sin manga Hoy vean atrás Vean aquí Hay otro suéter Es un Tommy Suéter blusa Tommy $20 ¿Qué tal Este suéter blusa Chicas Vean con todas Estas perlas Lo que es el cuello Y las mangas De la marca Alice Blue Y lo tienen En $20 ¿Qué me dicen De este chicas Con este cuello Tipo tortuga Lo tienen En $13 Oh vean Es un Nike De la marca Nike Y aquí está Otra blusa $13 También con perlas Aquí en el cuello Y lo que es La parte de abajo ¿Qué tal Este suéter blusa También Rebajado A $10 Tommy Pero ven Las mangas Están bastante Anchas ¿Qué me dicen De este chicas Rebajado $13 Vean Con estas barbitas Aquí Todo lo que le da El frente De un hombro Cae hacia la cintura Hacia abajo De un hombro 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 ¡Gracias!